Tú no tienes culpa de la cara que tienes, no, es de la que se aneo, no hay más, pero sí de la que pones. Amén. Dios te bendiga, hija. Bendice el hermano que tienes al lado, bendice al lado ahí. Sí, señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso, qué bueno que podemos estar en la casa de Dios. ¿Cuántos vinieron a gozarse? Amén. Aleluya. Aleluya, trajiste tu mejor aplauso, tu mejor ofrenda, tu mejor adoración. Comencemos a darle los oras al rey. En el suelo y para siempre es su misericordia. Dios mío, te exaltamos, recibe culto y gloria. A ti primeramente, señor, elevamos nuestra alabanza en esta mañana. A ti, Dios mío, elevamos nuestra adoración. Señor, queremos que llegue ante tu presencia, Dios, con olor fragante. Recibe, señor, en esta hora la alabanza de tus hijos. Recibe, señor, en esta hora la exaltación de tu pueblo. Dios mío, gracias, porque un día viniste a esta tierra. Dios mío, gracias, 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 Espíritu Santo. Señor, ¿qué les decimos en esta mañana? Y estamos de fiesta porque Jesús está aquí, Pedro. Voy a hacer un paréntesis. Yo sé que Jesús está muy contento también. Porque dice que honrar honra. Amén. Y hoy queremos darle honra también a nuestra pastora que está de vuelta. Amén. ¡Ahora! 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 ¡Fuerte! 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 Pastora, le bendecimos. Su iglesia le extrañó muchísimo. Amén. Usted es muy importante, muy especial en medio nuestro. ¿Verdad que sí? Amén. Mira que cuando ella no está, se siente como un hueco. Amén. Pero ya la tenemos de vuelta y el grupo de alabanza le ha preparado una bienvenida, un corito de bienvenida que usted nos va a ayudar a cantar. ¿Sí? Amén. Con sus palmas y con regocijo que ella pueda sentir la felicidad y el amor que sentimos por ella y que estamos contentos porque ella está de vuelta en nuestra casa. ¡Anda! Y vino de Cuba. Así que con sabor cubano le damos la bienvenida, ¿eh? ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡El señor que va a venir a Pastora! Bienvenida, Pastora, bienvenida, bienvenida, silencio, bienvenida. Te extrañamos, pero hoy estás aquí. Bienvenida, Pastora, bienvenida, bienvenida a tu casa, bienvenida, adiós, gracias a Dios que ya estás aquí. ¡Bienvenida, Pastora, bienvenida! ¡Bienvenida, bienvenida! ¡Bienvenida, tu casa, bienvenida, adiós, gracias a Dios que ya estás aquí. ¡Sí, señor, gracias! ¡Bienvenida, bendida, 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 adiós, gracias a Dios que ya estás aquí. ¡Aleluya! Porque, sí, la Pastora se nos escapó unos diez días, pero gracias al Señor. Mi temor era que se quedara en Cuba, ¿no? Pero no, regresó. ¡Gloria al Señor! Así que le damos gracias al Señor. Vamos a pedirle una palabrita. ¡Gloria a Dios! Estoy muy contenta, muy agradecida al Señor porque estoy de regreso a casa y, sobre todo, a mi amada iglesia, nuestra amada iglesia, Centro de Avivamiento Cristiano en Hayalía. ¡Aleluya! ¡Bienvenida, Dios! Y aquí tenemos un bello ramo de flores que la iglesia, pues, le otorga a la Pastora por haber venido. ¡Gloria a Dios! ¡Oiga! Voy a tener yo que irme unos días también a ver si me regalan un ramo de flores. ¡Gloria a Dios! Y tenemos también que el seminario bíblico, de la cual ella es profesora, también, pues, tiene un pequeño presente para la Pastora. Sí, señor Pastora. Nosotros nos quisimos quedarnos detrás en nombre del seminario y también de todos los hermanos que yo sé que hubieran querido. Tenemos un presentico con mucho amor. ¡Aplausos! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias, muchas gracias por esta muestra de amor de nuestra iglesia. Muchas gracias, amados. Ese ramo está precioso, lindísimo, la verdad. Y, pues, me siento muy agradecida al Señor por cada uno de ustedes. Les amo desde lo más profundo de mi corazón. Estuve allá en Camagüey, en la barra en Camagüey, y allí estuve predicando la que fue nuestra iglesia, que dejamos con 5.000 miembros, Palabras de Vida sobre la Roca, y fue un tiempo muy especial poder predicarles en dos servicios y compartir con tantos hermanos que venían a abrazarme y a saludarme y a enviarles un abrazo al pastor y también a nuestra congregación acá. Y con muchos deseos de ellos venir también. ¡Amén! ¡Dios les bendiga! Bueno, y ahora sí, ahora sí vamos a alabar ahí, pero con fuerza, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque ya como que rompimos el hielo, ya estamos listos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Que alguien alabe a Cristo! ¡Gloria! ¡Que alguien alabe a Dios! ¡Santo! ¡Su alabanza sea en medio de la congregación de los santos! ¡Aleluya! ¡Exaltamos Jesús! ¡Exaltamos Jesús! ¡Con sus manos! ¡Señor, tú eres la única razón de nuestra adoración! ¡Eres tú la única razón de nuestra adoración! ¡Eres tú la esperanza que ha de detener, Jesús! ¡Con mis corazón! ¡Compí, oh mí, me has ayudado! ¡Tu salvación me has regalado! Hoy hay gozo en mi corazón, un canto te alabaré, que te alabaré, te glorificaré, que te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, que te alabaré, que te alabaré, que te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que ha de reprender, oh Jesús. Por mí me has ayudado, tu salvación me has regalado, hoy hay gozo en mi corazón, un canto te alabaré, que 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 te alabaré, mi buen Jesús. Señor, yo te alabaré, que te alabaré, que te alabaré, que te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo, Señor. En todo tiempo te adoraré En todo tiempo te adoraré En todo tiempo te adoraré Te adoraré, te glorificaré Te adoraré, vivo en Jesús Te adoraré, te glorificaré Te adoraré, vivo en Jesús Te alabaré por siempre Te adoraré, vivo en Jesús Te adoraré por siempre Por siempre te voy a bendecir Todos los días de mi vida, Señor Mientras tengas fuerzas Mientras yo respire Señor, yo te voy a alabar Yo te voy a alabar Cuando es el clamor en esta mañana Que dice yo te voy a alabar Mientras tengas fuerza y vida Yo te voy a alabar mi Dios, grande es el Señor Grande es el Señor, creador del universo, canta y danza al rey que viene pronto De felicidad el corazón nos llena, grande es el Señor Grande es el Señor, creador del universo, canta y danza al rey que viene pronto De felicidad el corazón nos llena, grande es el Señor Oh, 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 oh ¡Osana, Altísimo! ¡Grande es el Señor! ¡Osana, Altísimo! ¡Osana, Altísimo! ¡Osana, Altísimo! ¡Grande es el Señor! ¡Osana, Osana! ¡Al ritmo de la iglesia! ¡Osana, Osana! ¡Al ritmo de David! ¡Bendido el que viene en el nombre del Señor! ¡Con todas mis fuerzas lo grito el octavo de la salpura! ¡Osana, de la salpura! ¡Osana! ¡Osana, Osana! ¡Osana! ¡Al ritmo de David! ¡Osana! 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 ¡Al ritmo de David! ¡Bendido el que viene en el nombre del Señor! ¡Con todas mis fuerzas lo grito el octavo de la salpura! ¡Osana! ¡De la salpura! ¡Osana! ¡ generals! ¿Quién como Jehová? Que con su poder es para Dios. ¿Quién como Jehová? Que con su poder es para Dios. Oiga a las naciones lo que hizo, que estará cuando vea su prodigio. Su pueblo ya navará, con bandero danzará, y dirán que el pueblo va. Su pueblo ya navará, con bandero danzará, y dirán que el como Jehová. Cantaré al Señor por siempre, su tierra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su tierra es todo poder. Echó a la mar los que perseguían, y de caballo. Echó a la mar, echó a la mar los que perseguían, y de caballo. Echó a la mar, echó a la mar los datos del Salaamón. Dios, esta iglesia se está gozando. Yo veo que esta iglesia se está gozando, y que aquí el poder de Dios se va a derramar de la manera increíble. Hoy, vamos a declarar que su gloria abrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria abrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. El resplandor fue como una luz, y allí estaba escondido su poder. El resplandor fue como una luz, y allí estaba escondido su alabanza. El resplandor fue como una luz, y allí estaba escondido su alabanza. El resplandor fue como una luz, y allí estaba escondido su alabanza. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Hay un poder, el Señor, el que consume, en mi corazón, Señor. Un poder que no se puede apagar. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. Hay un poder que consume en mi corazón Puedo vivir con el tema y no se puede apagar Aleluya, aleluya 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 Aleluya, aleluya Aleluya, Dios mío, te adoramos Te voy a decir algo Si aún tú te sientes que estás cargado Si viniste con un problema por grande que sea Yo te voy a decir algo que eso no impida tu alabanza en esta mañana El diablo no ataca a los cristianos así por así El diablo ataca a los cristianos que tienen vida Tú tienes vida por dentro y esa vida se llama propósito de Dios Esa vida se llama plan de Dios por eso estás así Pero en esta hora tú dices yo voy a alabar al Señor sea lo que sea Hoy yo le voy a dar exaltación, culto y gloria Porque a eso yo vine a este lugar A eso yo vine a este lugar Alabarlo y a glorificarle Oh al Rey, al Rey Hoy es día de exaltación Hoy es día de exaltación Entrada triunfada a Jerusalén Hoy entró un día, entró un día, entró un día El Rey de gloria en esta tierra Aquel que vino por él, por ti, por mí Aleluya, aleluya Hoy es un motivo para que tú vivas alabando al Rey Gracias porque viniste Gracias porque viniste Yo no lo merecía Pero tú bajaste desde el trono Dios mío, te hiciste en forma de hombre Y te humillaste Hasta lo sumo, Señor Tomando forma de siervo Oh bendito el Señor Murrido al bando leve y solere de quiera Digno el Rey de gloria Digno el Rey de gloria Bendito sea el nombre de Jesucristo Bendito sea el nombre de Jesucristo Amén Al Rey de gloria Digno el Rey de gloria Digno el Rey de gloria Digno y maravilloso Digno el Cordero de Dios El que fue, el que es y el que ha de venir Aleluya, aleluya, aleluya Rey de gloria Rey de gloria Yo me rindo Rey del cielo Mi deseo es adorarte Mi deseo es adorarte Mi deseo es adorarte Mi deseo es adorarte Me deseo es adorarte Ringo, Rey del Cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Dile mi deseo es adorarte, mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú, mi rey. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Dile mi deseo es adorarte, mi adoración sea grata a ti. Rey de reyes, Señor de señores. Exaltado seas tú, mientras me acerco a tu gloria. Rey de reyes, Señor de señores. Mientras me acerco a tu gloria. Señor, glorifícate. Señor, glorifícate en esta mañana. Glorifícate, Señor, mientras te damos la adoración a ti. Señor, glorifícate en esta mañana. Señor, glorifícate en esta mañana. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata. No hay nadie como tú, mi Señor, nadie. No hay nadie como tú, no hay nadie como el Cordero. No hay nadie como tú, no hay nadie como vos. Su nombre es Jesús. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Rey de reyes y Señor de señores, recibe la gloria. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorificas en tu iglesia, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorificas en Él. Glorificate, Jesús, en medio de tu pueblo de santo, glorificate, Cordero de Dios. Hemos venido a exaltar al Cordero de Dios, al Rey, al Santo, al Rey y al Santo de Israel. Glorificate, Dios, glorificate. Glorificate, Señor de señores, Señor de señores, Señor de señores, exaltado seas hoy. Nadie es como tú, mi Señor, por eso en esta mañana te exaltamos, Cordero. En esta mañana hemos venido a bendecir, hemos venido a darte honra, gloria y amor. Glorificate, Señor de señores, bendecir, 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 bendecir. Glorificate, Señor de señores, bendecir, 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 bendecir Oh, recibe el amor Que cumple la danza de tus hijos esta vez Oh, bendito tu Señor Felicia tu Señor Con un ofreco de aplauso Su presencia está aquí Su presencia es real Él se mueve en medio de la adoración y de la exaltación de su pueblo Ha entrado el Rey de gloria Si tú pudieras ver por un instante aquel pasaje en que el Señor venía en el pollino Yo lo veo, yo lo veo entrar Amén, amén Con la gloria, exaltación y honra Yo no sé, yo, Padre, yo no puedo estar De pie tu presencia si tú sientes conmigo Ponerte sobre tus rodillas y darle la gloria a Él Cómo se recibe a un Rey Cómo se recibe a un Rey No estamos haciendo un acto religioso Estamos haciendo un acto de reverencia y respeto al Rey Eso es señal de reconocimiento Cuando tú inclinas tu cabeza delante del Rey Tú estás reconociendo su grandeza Estás reconociendo su majestad Estás doblegando tu persona, tu voluntad, tu ego, tu orgullo Y le estás diciendo Entrónate, Rey Entrónate, Entrónate, Rey Oh, toda la iglesia se inclina delante de ti Estamos delante de tu presencia ahora Estamos delante de tu presencia ahora El Rey está aquí El Rey está aquí, está aquí, está aquí El Rey está aquí, dale gloria a Él El Rey está aquí, dale gloria a Él Dios mío, nos rendimos delante de ti Dios mío, toma control de nuestras vidas De este servicio y de este tiempo Porque es para ti, Cordero de Dios Es para ti, Cordero de Dios Estamos recordando Que un día viniste a esta tierra A morir por nosotros, Señor Estamos recordando que un día Te despojaste de tu corona Y de tus túnicas reales, Señor Para llevar nuestro pecado en una cruz Estamos reconociendo tu grandeza, mi Rey Te estamos dando gloria y amor Este es un momento muy especial y muy sublime Muy especial y muy sublime Recibe ahora, recibe ahora, Señor Recibe, recibe, recibe como incienso Recibe como incienso nuestra adoración Oh, a ti, Santo Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Estarán los cielos, en la tierra Y debajo de la tierra Que solo tú eres, Señor Que solo tú eres, Señor Estamos cumpliendo tu palabra Dios mío, de rodillas, delante de ti Gracias, gracias, Señor Gracias, dale un aplauso Así como estás a él Gracias, Raíl Gracias, Raíl Gracias, Raíl